Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas Señor por lo que Tú has hecho es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante Ti hoy mi Señor para recibir de Ti la fuerza y el poder para vivir junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante Ti hoy mi Señor para recibir de Ti la fuerza y el poder para vivir junto a Ti Llena soy mi corazón con Tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás porque me amas Me amas Llena soy mi corazón con Tu presencia para vivir junto a ti Llena Moxia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás porque me amas Me amas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Te presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Oh, gracias a ti Oh, gracias Por tu amor Por tu amor